hola chicas buenos días pues miren amigas aquí ya me voy a hacer un recuerdo de papaya bien bueno miren amigas ahorita voy a hacer este unas salchichas con huevo para mis chiquillos hay que alimentarnos bien amigas porque si no nos alimentamos nosotros bien hay que robarnos hay que hacerlo nuestro desayuno porque si no se uno no se lo haga uno quien me va a decir a uno y lo principal de la mañana pues es que uno desayune bien así es amigas y aquí queda un estendido y ahora ya van a ser las 7 amigas ya es tardecito las ventanas porque está bien oscuro así que otra vez va a llover porque otra vez está nublado miren las travesuras que hace la dulce todas las croquetas tira ya no le voy a echar la comida allí porque tiene un tiradero allí ayer la bañe dulce que tiradero hiciste un tiradero de croquetas allí en la jaula voy a poner aquí a recoger la sala porque ayer la yo la traía suelta y miren un tiradero que hizo tiradero que hace su tiradero no crean amigas esta traviesa de la dulce mi virgencita bien bonita mi virgencita bien bonita y el niñito jesús pues si amigas ahorita me voy a poner aquí a recoger antes de que lleguen los niños ahorita por ahí nos vemos pues miren amigas ahorita voy a dar una recogida acá a la yarda porque ha hecho mucho aire todas las ramas se están cayendo las ramas secas hi hi hola amigas esta buena el agua esta buena el agua esta buena el agua ah si ah si ah 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 Junior. Junior, sumete el agua así abajo. ¡Oh, you have goggles! One, two, three. ¡Give me some goggles first! ¡A la one, a la two, a la three! ¡Vale, Junior! ¡Give me some goggles! ¡Here, Junior! ¿Dónde están? Ok. ¡One, dos, tres! Ok, ¡go! Ok. ¡Go, Junior, go! ¡Go, Junior, go! ¡I have to wait a her to get it! ¿Cuánto esperando? ¡Una, dos, tres! ¡La cabeza! ¡Ok! ¡Todo! He said everything. ¡Una, dos, tres! ¡Todo! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video